Soy de la cuadra de los buenos Donde estirpe de guerreros De la gente del señor Y lucho por ganarme un día el cielo Máscara cabellera Por ganarme su perdón Y lucho, lucho Ay como lucho Y tanto lucho que ahora me dicen el luchador Y lucho, lucho Ay como lucho Y tanto lucho que ahora me dicen el luchador El luchador Voy hoy luchando en mi vida Con la mente firme y fija Para mantenerme fiel a mi señor Y ya nada me desanima Aunque hablen, aunque digan Voy en busca de sanar mi corazón Y lucho, lucho Ay como lucho Por poder entrar al reino que el señor me prometió Y lucho, lucho Ay como lucho Y tanto lucho que ahora me dicen el luchador El luchador Aunque ya son varias mis caídas Lucho para levantarme Busco siempre fuerza en mi oración Lucho En contra de tempestades Porque me siento orgulloso De llevar esta misión Y lucho, lucho Ay como lucho Por poder entrar al reino que el señor nos prometió Y lucho, lucho Ay como lucho Y tanto lucho que ahora me dicen el luchador El luchador El luchador Ahora me llama El luchador El luchador El luchador Ahora me llama El luchador El luchador Soy de la cuadra de los pueblos, de una sirpe de guerreros, de la gente del seño Y lucho por ganarme un día el cielo, máscara cabellera, por ganarme su perdón Y lucho, lucho, ay como lucho, y tanto lucho que ahora me dicen el luchador Y lucho, lucho, ay como lucho, y tanto lucho que ahora me dicen el luchador, el luchador Y lucho, ay como lucho, y tanto lucho, y tanto lucho que ahora me dicen el luchador